Continuamos. Buenas tardes, chicos. Continuamos. Ya. Entonces, mira, profe, el X está y pertenece a un triángulo rectángulo. Mira, ve. Pertenece a este triángulo rectángulo, que es la hipotenusa. El X. Acá está uno, profe. Profe, me falta el celeste. Si tú sabes cuánto vale esa longitud celeste, ya acabó el problema. Ah, ya fácil, pues. Ya acabó entonces tu problema. Llámalo entonces a eso Y. Al celestito lo llamamos Y. Vamos a encontrar el Y. ¿Dónde? Abajo, mira. En el triángulo de abajo, en el echadito, tengo también los catetos uno y raíz de cinco. Vamos a aplicar Pitágoras. Y al cuadrado, por Pitágoras, sería uno al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es raíz de cinco. ¿Está bien? ¿Dónde, profe? En este triángulo echadito, estoy aplicando Pitágoras, para poder encontrar el yoyo. Profe, entonces sería, mentalmente, mi cerebro sería, se va la raíz con la potencia, cinco, más uno, seis. El yoyo me saldría raíz de seis. El yoyo me saldría raíz de seis. Ah, profe, mira, ya se ha encontrado el yoyo, y ya acabó todo el problema. Ya acabó todo el problema. Profe, esto de acá, es raíz de seis. Ahí está. No se ve, ¿no? Vamos a poner de color rojito. Rojito vacío. El yoyo es raíz de seis. Profe, ahora, aplicas Pitágoras en el triángulo celeste. Otra vez Pitágoras, sí. Y ahí sale tu X, pues, ¿no? X al cuadrado es igual a uno al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es el yoyo, o sea, raíz de seis al cuadrado. Ahí está. Se va la raíz con el cuadrado, me quedaría seis. Seis más uno, siete. Por lo tanto, la potencia pasa como raíz y saldría raíz cuadrada de siete. Salón, ¿todo bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Pregunten. He aplicado dos. Todo bien, profe. Ya, he aplicado dos Pitágoras nomás. Pasamos al último ejercicio, profe. La ultimita. A ver. El último ejercicio. A ver, ¿cuál hacemos? Geo quinto. ¿Cuál es el último? ¿Será esto? ¿Esto? ¿Esto? Sí, esto es. Esto es. Ya está. A ver, chicos. ¿A quién se parece eso? Dirigida a cinco, dice Matías. Excelente. Ya. A ver, dice. En un rectángulo ABCD, cuyo centro es O. A B vale seis. Y se traza O P perpendicular al plano del rectángulo tal que O P vale cuatro. Tengo O P cuatro, seis. Hay el área de la región PCD si A D es igual a O P. ¿Qué es? Ya. ¿Cómo hacemos, profe? ¿Cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos? Me voy a cambiar, ¿ya? Digamos que A B vale doce. Lo voy a cambiar acá. Que sea doce. Que O P sea ocho. Ya, ahora sí, resolvamos. Dice. En un rectángulo ABCD. Dibujemos nuestro rectángulo. ABCD. A ver, hagámoslo bonito. ABCD. En 3D. Ya vamos a hacerlo echadito por acá. A. B. C. D. Ya, algo así. Ahí está mi rectángulo ABCD. Profe, los vértices. Acá A. Acá B. Acá C. Y acá dinosaurio. ¿Ya qué más? Cuyo centro es O. Ahí ya. El centro, chicos. El centro normalmente se da. Del rectángulo. Es. El cruce de las dos diagonales. Cuando se cruzan las dos diagonales. En este lugar. Está el centro de todo. Vamos a colocarlo así. Profe, entonces acá está el centro. Y está O, dice. Acá está O. Ya. ¿Qué más? Ah, cuyo centro es O. A B vale doce. Ah, ya. Esta longitud es doce. Se traza OP. Perpendicular al plano del rectángulo. El rectángulo está dentro de un plano. P. Entonces voy a trazar mi recta O. P. A ver. El rosadito. Mi recta rosadito. O sea, para arriba. Está bien. Ahí está mi recta. Esa recta dice que es perpendicular al plano. Ah, ya. Entonces. Forma noventa grados. Ya tú sabes. A toda la recta que pertenece en el plano. Y eso sería OP. Acá está OP. Ahí está tu OP. Ya. ¿Qué más? Tal que OP vale ocho. Ah, ya. Te dan la longitud. Rosadito vale ocho. Haya el área de la región PCB. Uy, uy, uy. Te están pidiendo desde acá. Mira el verde. Todo lo verdecito. PCB. P. Uy. PCB. P. C. B. O sea, esto. Es un triángulo que está medio echadito. Se está recostando acá en este palo del centro. Es un triángulo que está echadito. Date cuenta. P. C. B. ¿Ya? Te están pidiendo eso, chicos. ¿Cuánto es? Dice. ¿Cuánto será el área de esa región sombriada? Le están pidiendo eso. ¿Está bien? Esa área te piden. El verdecito. Dato. AD es igual a OP, dice. AD es igual a OP. AD, o sea, esta longitud es igual a OP. Ah, dato, chicos. Si OP vale ocho, entonces esto también va a ser ocho. Salón, hasta ahí. ¿Todo está bien? ¿Hay alguna duda? Pregunten. ¿Todo bien? Chicos, ¿todo bien? Todo bien, profe. Ya, todo bien. Ya, ahora, profe, ¿qué hago? Profe, para hallar el área del rectángulo, ese rectángulo echadito en diagonal, medio echadito, yo tengo que conocer su base y su altura, porque el área de un triángulo, tú sabes muy bien que para calcular el área de un triángulo, ¿cómo se calcula, Fátima? Cultura general, área de un triángulo, ¿cómo se calcula? Daniela, ¿cómo se calcula? Área de un triángulo. Base por altura en 3. Muy bien, base por altura sobre 2. Profe, la base, tú tienes la base. Date cuenta, tú tienes la base de ese triángulo. Si esto de acá, mira, esto es 8, esto es un rectángulo, entonces esta longitud de acá también va a ser 8. O sea, la base vale 8. Ya, profe, ¿ya está allá? Sí. Una parte, me falta el otro. El otro va a ser el problema. La altura. Chicos, la base, date cuenta, del triángulo es 8. Ya está allá. El 2, profe, abajo. El H, el H es mi problema acá. Profe, ¿cómo encuentro la altura acá? Allá. Mira, a ver. Míralo, ve, míralo, ve, míralo, ve, míralo, 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 míralo. Como este es el centro, y ahí ha llegado una perpendicular. Entonces, mira. Este es un rectángulo. Si yo trazo de acá para acá una perpendicular, voy a trazar, ¿ah? Voy a trazar una perpendicular. A ver, la perpendicular. La perpendicular, ¿qué color, qué color, qué color, 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 celestita, ¿ya? Mira, primera perpendicular. Voy a trazar ahora mi segunda perpendicular, esta perpendicular. Como este es rectángulo, entonces tiene que ser exactamente así, más o menos. Mi segunda perpendicular, 90 grados. ¿Ya? Trazo esta perpendicular, chicos. Date cuenta que este es un rectángulo. Tú sabes que acá es 90 grados también, ¿ah? ¿No? Acá también es 90 grados. Porque es un rectángulo. Ya. He trazado esta perpendicular. Hasta acá. ¿Qué dice la propiedad, chicos? Si yo trazo primera perpendicular. Trazo mi segunda perpendicular. Si tú juntas el inicio y el fin, o sea, el de acá, con este de acá, precisamente, también va a formar 90 grados. Entonces, lo pongo, profe. Si yo trazo mi rojito, trazo mi rojito, desde acá, cierro, hasta acá. Entonces, esto también va a ser 90 grados. Y, precisamente, esto de acá, viene a ser la altura, chicos. ¿Ya? Esta es la altura del triángulo. ¿Está bien? Esa es la altura del triángulo. Profe, primera perpendicular. O sea, profe, acá forma 90 grados. Ahí está. Profe, mira. Este rosadito es 8. El celestito, tú lo encuentras. ¿Cuánto vale ese celestito, chicos? Date cuenta que este es el centro. Como este es el centro, mira, propiedad. Como este es el centro, esta recta de acá, el celestito, también va a estar en el centro, en la mitad. En la mitad. O sea, como está en la mitad, estos dos son iguales. Porque esto está en el centro. Y como ellos dos son iguales, esto de acá también son iguales. Chicos, si esta longitud es 12, que es la más grande, esta longitud celestita, ¿cuánto va a ser? A ver, ¿qué me está hablando, profe? No entiendo. Te explico. Voy a aplicar esta propiedad. Un momentito. Para que lo puedas ver, si no, no lo vas a ver. Ya. Voy a aplicar esta propiedad. Cuando tú tenías tu triángulo así, recordando, esto era igual que esto. Además, estos dos eran iguales. Estamos hablando, si esto era 2X, ¿cuánto valía esta longitud, Salón? Esto de acá está en la mitad, ¿no? Está en la mitad, profe. Entonces, si acá es 2X, acá es la mitad. X. Porque esta longitud está en la mitad del triángulo. Lo mismo sucede acá, mira. Tienes el triángulo echadito de. Esto vale 12. Entonces, celestito, ¿cuánto debe de ser? La mitad, ¿sí o no? ¿Cuánto vale, entonces, el celestito? Chicos, apúrense, por favor. ¿Se nota que es 6 o no? ¿Está bien? Sí, profe. Ya, listo. Ya acabó. Profe, ¿por qué? Porque si tú tienes, mira, ve, tienes tu triángulito así. Date cuenta acá. El triángulo rojo. Estás así, profe. Más o menos así. Así. Acá está a 90 grados. Esta longitud, tú lo tienes. El paradito es 8. Este de acá, esto también lo tienes. Ese es 6. Precisamente este chuequito es H. 8, 6. Tú puedes calcular H con Pitágoras. ¿Cuánto sale tu H, chicos? H al cuadrado, coloco igual a 8 al cuadrado. Más 6 al cuadrado. ¿Cuánto vale tu H, Salón? Ahí saldría tu H. 8 al cuadrado, 64 más 36, 100, raíz de 100, 10. H vale 10. Ya, acabó, chicos. ¿Está bien? Como H vale 10, ya conseguiste, conseguiste tu H. Acá, profe, coloco mi H, 10. Respuesta, 8 por 10, 80 entre 2. Eso es tu respuesta. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Pregunten. Chicos, ¿todo bien? Sí, todo bien. Chévere. Hasta ahí nomás. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. En tu tarea he dejado 5 ejercicios.